¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un vídeo más de Samuel Cosas, un vídeo sabroso y el día de hoy yo mismo me reté, yo mismo me reté porque obviamente ustedes no me retan, así que me reté a ver a uno de los mejores cómicos del país, pero obviamente él no es cómico en sí, él en realidad es sonero, es músico, es salsero, pero también tiene un amplio repertorio de chistes, una vida artística cómica bastante grande. Entonces, el día de hoy quise reaccionar y tratar de no reírme, a verlo de la manera más seria posible a nuestro gran Melcochita. Gracias, gracias, gracias. Así que vamos a reaccionar a Melcochita y vamos a irnos a la computadora para ver si ustedes también se ríen o no. Muy bien chicos, entonces ya estamos aquí en la pantalla en YouTube y vamos a ver el primer vídeo de Melcochita y vamos a verlo de la manera más seria posible. No voy a reír, quizás sonreír un poquito, pero bueno, reír es lo que no se puede hacer. Este es el Si te ríes, pierde, reaccionando a el gran Melcochita. Vamos para allá. La madre india, ¿no? Ay sí, eso es tiempo, ¿no? Pero antes, pero antes de la madre india, ¿por qué no? Ahí está la imagen de Augusto contigo, mírate, has adelgazado un poco, ¿no? Qué joven te veías en esa época. Como les decía, él anteriormente, bueno, él es un sonero, es un músico, entonces no es cómico en sí, pero se dedicó a la comicidad en un tiempo. Entonces hacía de las dos cosas de manera espectacular. Soñaba, hacía música, pero también se dedicaba a la comicidad en un tiempo. Y vamos a ver ahorita la parte musical de él, pues, ¿no? Ajá. Oye, mira, negrita, aquí en fuego cruzado, estamos toditos para los televidentes, para hacer el agrado de todos ustedes, señores. Es la parte de zoneo, ¿no? Improvisar bajo una pista de son, creo que se llama. ¡Muy bien! ¡Eso! Grammar coloco. No me voy a reír. No puedo. Va a ser un pay total. Vamos, vamos, de nuevo, de nuevo. Bueno, ya, ya perdí. Y vamos a seguir. En el tiempo que salió Madre India, en el tiempo que salió esa película, mamá, no me bote las muletas. Claro. ¿Cómo sería la Madre India? Esa película era media cruel. Un poquito cruel, sí. No empeñé mi muleta. Hombre y mujer, parán, pelearme. 밤os. Ramas, caballera. Y lávate la cabeza con jabón camay Y tú lávate la con champú Vagamente recuerdo la película Madre India Pero creo que es, sí, sí, sí De la del chico este con muletas Muy bien, bueno, ahí ya da la publicidad Vamos a ver otra por aquí Ya, a ver, serial, dice así Vamos a subir el volumen ¿Qué más? Ya, bien, esto es una ronda de chistes Trataré de no reírme con ninguno Vamos a escucharlos y verlos también Cuéntame un chiste Había una, ¿cómo se dice? O como es día lunes, día la suegra ¿Cómo se dice suegra en chino? ¿Cómo? Lin Chen La Ya lo había escuchado Cuando el chiste es malo te devuelven la plata Cuando el chiste es malo te llama Te oye, el hombre lobo joven Oye, 30 segundos para saber ¿Cómo se llama la reina de España que estuvo presente? ¿Cómo que no voy a saber que vivía, que el que vive en el frente donde está el colegio la parte? La señora Isabel la Católica Pero ahora ya no es católica sino es protestante Es la victoria, la rica Vicky vive ella, pero Isabel la Católica Donde venden esas porquerías El sí, o sea El contexto del chiste no es bueno Pero él como sigue y sigue y sigue Y eso es lo que te hace reír El día de mañana ya se inicia pues esta competencia de baile con Magali Tú vas a participar en Melcochita Yo creo que ahí se la agarra con Rossini Guillermo Rossini es el viejito que está en el medio Y creo que ahí Guillermo como que se molesta porque dice Oye, wow, ya aguántate, ¿no? Como que ya nos estamos pasando del nivel Increíble A mí me parece que como te digo Este es un vacilón No pueden bailar bien, Gobal Pero la cosa es que la gente te viende Se divierta No, 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 ya vamos a... Gobal, pero la cosa es que la gente te viende Se divierta No, 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 no Va a hablar Este, papá, papá En el colegio me dicen chimpancé Y dije, tú no eres chimpancé, hijito Ya, gracias, papá Anda, afeítate la cara que vamos de compras Chiste cruel Juan, Juan, la dice Jesús Jesús se llama, señor Mi gran amigo, José Feliciano de Cacadiagua ¿Cómo se llama la canciller de Alemania? La canciller de Alemania se llama ¿Amiga suya? No, que va a ser familia mía Tú eres, a mí me gustan los gallos Los perros, los gatos, menos los sapos ¿Qué? De Moisés Basura Hombre, ¿no? Que tú dices que me quieres pegar No sé Yo sí, si lo puedo hacer Claro, por supuesto Ya sé, pero ese día que tú me has hecho Me has hecho así ¿Por qué? Señorita civil Sí, sí Dime, el moreno El moreno que te hace el vestuario ¿No es arcoiris? No, perdóname, señor ¿Qué es arcoiris? ¿Qué hay al final del arcoiris? Una Una olla Una olla, pues Una olla Claro, pues Vamos, mi querido pavo viejo No Digo chino Zapallo con ojo Los señores mayores de mi época Me agarran a mí Calla con la boca Uy, 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 uy Ya, ya Ya, no Ya, no Ya, caíste la boca Ya me cansaste Quédate que Cachete globo 100 dólares, 700 dólares No es nada Diciendo que es tan figurito Y es Talón de gorila Mira Yo te voy a decir algo Cómo no me va a arañar Si él habla de figurito A mí no me interesa Hacer film Y también te dejas a grabar Para hacer promoción Y verme Ah, no, no, no Y tampoco la voy a comer Porque no puedes comer al pajón Porque tú eres King Kong Ahí se pasó Si hubiese un concurso de imbéciles Lo pierde por imbécil Chao Se fue Se aburría Se aburría Muchas gracias por ver este video Mis redes sociales están saliendo aquí abajo Por lo visto Si, no cumplí Me reí Pero obviamente Cómo no reír Con tan grande exponente Así que Mis redes sociales están saliendo aquí abajo Para que me sigas En mi Instagram En mi Facebook Y obviamente si tienes un canal de YouTube También puedas Este... Suscribirte A este canal Así que que Dios te bendiga Que Dios te guarde Chao Y cybersecurity ¡Gracias! ¡Gracias!